hola sean todos bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Cindy por si no me conoces y te invito a que te suscribas a mi canal a que le des un gran me gusta a este vídeo y les cuento llegó el pedido de Essica y aquí está su casita así que vamos a estar viendo las cosas que llevó yo les voy mostrando todo todo lo que llevó que llevó fue esto esto es una paleta para perfilar y resaltar el rostro polvo contorno bronceador rubor iluminador es así y ahí trae en la carita como hay que aplicarlo este no lo puedo abrir porque no es mío pero voy a dejar después una imagen de referencia en cualquier lado de aquí también encargaron una base full cover base compacta de alta cobertura esta dice que tapa hasta los tatuajes así de buena es y de alta de gama alta se puede decir y de alta cobertura este es el tono 230 n tampoco la puedo abrir pero también encargaron esto esto es de Essica es un Essence Pro recomendado por profesionales es un tratamiento capilar multi beneficios sin enjuague en spray solución 12 esto se aplica en el cabello yo nunca la usaba pero estuve leyendo como se usaba la gracia de esto es que tú te laves el cabello con tu shampoo tu acondicionador y después te seque el cabello y te aplique esto en el cabello este spray en todo el cabello y te ayuda a que se vea más bonito más luminoso y todo eso se lo regenera se puede decir eso mira acá dice lo que promete reparación del cabello por daño químico hidratación protección del color protección térmica protección contra la polución reducción de puntas abiertas fortalecimiento brillo control de frío suavidad desenredo el cabello con movimiento natural eso es lo que promete este producto y cuando tiene el cabello seco se lo aplica y que se seque no no necesite enjuague también se puede usar en cabello húmedo también encargaron labiales de los labiales color fix encargaron el mismo color del color fix que es el vino chic miren ese es el vino chic es súper bonito y también se encargo de los color tattoo de esika el tono rosa drean ese es el tono rosa drean no sé si alcanza a leer ahí pero eso es el tono y acá trae un bálsamo estos son súper larga duración también de los estudio look llegó el tono mauve ese es el color mauve estos yo hice un vídeo hace poquito de los tonos que yo tengo para que lo pasen a ver color fix tono mauve por si ahí lo ven ese es el tono también se encargaron dos lápiz de ceja en tono natural y ese es el color estos son de esika es para sacarle punta uno de esos es mío y yo encargué de estas estaban súper en oferta porque este suero por si ustedes nunca lo han usado es demasiado genial deja la piel como una sensación tan exquisita y deja la piel muy bonita estos son de los sueros renovador nocturno para rostro libertad nocturna esta cada cajita son de 5 ml y costaban 890 pesos cada uno así que tengo dos esto más o menos una de estas muestras te dura como 15 días entonces con esas dos más o menos para el mes si las usas todos los días de la noche lo otro que venía súper conveniente es este un rolón que a mí ya se me está acabando ya me queda la nada un rolón que es un gel para contorno de ojos hidratante y refrescante esto es lo mejor se los voy a mostrar porque ya el mío se me va a acabar en cualquier momento yo creo que si lo uso hoy día con suerte me dura para hoy entonces aquí trae un rolón eso es un rolón frío que ahí trae el producto entonces cuando tú te lo aplicas en esta área del ojo cuando tú tienes bolsas en los ojos o tienes mucha hinchazón, bolsa o ojera esto hace que se desinflame y aparte te relaja mucho lo recomendado es usarlo de día y de noche pero yo por lo general lo uso de noche y me encanta ya con este es el tercero que ocupo me encanta y traten de comprarlo cuando viene en oferta obvio también venían tres revistas que es de la campaña número 7 estas son las revistas esa es la de Éfica esa es la de Lebel y esa es la de Saizo si en otra oportunidad ustedes quieren un video donde les muestre las cosas que que están ahí en la revista la promoción y todo eso así que vamos a dejar hasta aquí este video espero que les haya gustado lamentablemente no pude abrir algunas cosas porque no son mías o entonces no puedo mostrar algo que no es mío porque es para venderlo espero me entiendan así que espero se cuiden mucho estén en su casa haciendo cuarentena cuídense, 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 cuídense usen mascarilla, guantes y todas las protecciones que tienen que usar que más les puedo decir que si tienen ideas de otros videos que puedo hacer escríbanme en los comentarios y eso un besito chau 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 chau